A solo unos pasos del Hotel Casino Flamingo se encuentra este famoso bar aquí en Las Vegas. Ice Bar, una experiencia que da mucho frío. Ice Bar, una experiencia que da mucho frío. Ya parece que va a entrar una congeladora. Van a ver ustedes todo lo que tiene ese bar. Casi a cero grados. Hasta el paso es de hielo. Todo está heladísimo. Pero vamos a disfrutar ese momento. Porque así como está frío, los tragos que vamos a tomar nos van a calentar. Acompáñame. Vamos por esta nueva aventura. Cuando abre la puerta se va a bajar a 15 grados. Tus vasos están hechos de hielo. Se procura que tenga los guantes puestos. Pueden tomar todas las fotos y videos que les gustaría. Y puedes estar cuando tiempo quieras. ¿Listos? Sí. ¿Puedo tomar también los tragos? ¿Cuántos tragos me puedo tomar? ¿Cuántos quieras? Pero dos gratis. ¿Dos gratis? Ok. Tranquilo. Bye, bye. Bye. Realmente estoy en una congeladora. Sí. Esa mesita de hielo. Amigos, esto es de hielo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Realmente. Realmente. Toda la barra es de hielo. Todo lo que ustedes ven es hielo. Realmente. 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 Acá, si no tomas un trago, te congelas. ¿Sí o no? Acá, si no tomas un trago, te congelas. Acá, para ingresar, te dan guantes, un gorro, el que tú elijas, el gorro que tú deseas, y un abril, para soportar el frío. Miren ese autito de Fórmula 1. Ya con esto no me muero de frío, parece que es un oso. Acá hay que hacer líneas para pedir el trago. En ese sistema. Mi favorita de la comida es el guatemal fresco y la espalda de pincel. Pero, en realidad, todos son muy buenos. Y ya lo tengo la mi guatemal fresco y la espalda de pincel. ¡Suscríbete al canal! 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 siempre adiós si estás en la vegas tenés una huelga por este lugar la van a pasar muy bien una buena aventura un deprío y calientes en el campo en este día un pollo negra hasta luego amigos nos salimos y nos vemos en el próximo video bye bye los espero acá IceBank en Las Vegas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.